El día de hoy vamos a aclarar una pequeña duda en cuanto a varios suscriptores me han preguntado qué diferencia hay entre los motores a carbones y los motores brushless. Para las personas que están iniciando, voy en todo este video, para las personas que ya conocen el rubro, que ya trabajan, que conocen los equipos brushless, este video creo que no les va a servir mucho o les va a servir para reforzar lo que ya conocen. En este caso, para empezar, las herramientas a carbones vienen siendo la principal herramienta de trabajo. Por este lado tenemos un taladro de cable, de hecho es una de las marcas con las que yo empecé a trabajar. Es de la marca Trow, es chinito, es el más económico. Este es uno de los taladros más económicos que van a encontrar y si están empezando, ya sea en la construcción, en trabajos, en mantenimiento, es una de las mejores opciones. Por este equipo a mí me costó 200 bolivianos, va a depender mucho del distribuidor, de las tiendas, de la ferretería donde vayan a comprar, desde luego con la facturación y demás cosas, pero anda rondando entre 200 y 300 bolivianos y por experiencia propia es una muy buena opción. De hecho, este siempre lo tengo en el caso de que toque realizar algún trabajo de mantenimiento o algo. Y, posterior a eso, tenemos esta gama de herramientas inalámbricas que también funcionan a carbones. El hecho de que sean a carbones no quiere decir que la herramienta sea mala. En realidad, esta tecnología viene trabajando desde hace bastante tiempo y se ha ocupado durante muy buen tiempo. En este caso, la chispa que nosotros vemos es el carbón rozando con el rotor del equipo y, de hecho, necesita eso para el funcionamiento óptimo. Ahora, entre las ventajas que tenemos es que el equipo va a ser potente, va a llegar a tener la potencia suficiente para realizar los diferentes trabajos, aunque mucho va a depender del segmento al que está orientado. Por ejemplo, el segmento Black & Decker está orientado para las personas que están iniciando, para las personas cobistas, a las personas que van a utilizar la herramienta muy poco. Después, tuviésemos la línea Stanley, que es una línea profesional. En este caso, yo tengo la línea Craftman, que vendría a ser para las personas que ya se dedican de lleno, tienen su carpintería o ocupan la herramienta al menos una o dos veces al día. Y, desde luego, tenemos las líneas industriales, que son las herramientas diseñadas para trabajar ocho horas continuas, vamos a llamarlo así, pero son de un segmento orientado para el uso pesado. Ahora, estas herramientas a carbones van a necesitar un mantenimiento. El carbón de cada uno va a depender de acorde a la marca. Por ejemplo, en las líneas jovistas tienen unas 150 horas aproximadas de vida útil, pero esto va a depender del uso que le vayamos a dar. Por ejemplo, esta herramienta es de uso jovista, pero si yo la ocupo constantemente todos los días, se me va a deteriorar tanto el equipo como los carbones. En este caso, las del segmento profesional llegan a durar un poco más, llegan a durar unas 200 a 250 horas de vida útil en el trabajo. Claro que estos datos son aproximados, va a depender mucho el uso que le vayan a dar y el segmento al que está orientado la herramienta. Desde luego, las herramientas de uso industrial van a tener el mejor rendimiento, van a consumir menos los carbones y por ende van a tener menos tiempo de... Vamos a necesitar hacerle mantenimiento en un tiempo más prolongado, pero no quita o no desmerece el funcionamiento del equipo, lo que sí que estas herramientas necesitan más mantenimiento. Lo recomendado por diferentes páginas, como vamos a estar mostrando a continuación, varía el tiempo. Por ejemplo, la marca Total nos dice que prácticamente la herramienta tiene 6 meses para que le demos la primera revisión o el mantenimiento en el uso de su gama industrial y hasta un año en su segmento profesional. Ese es un buen dato porque nosotros ya vamos a tener en mente, y como les digo, va a depender el uso que le vayan a dar a sus equipos para eso. Por este otro lado tenemos los motores sin carbones, prácticamente son motores brushless. Y lo mismo, tenemos segmento industrial, profesional y covista que ya vienen con este tipo de motores. De momento yo no tengo en la línea profesional en Stanley, solamente trabajo con D-Wall, con Makita, y si necesito de cable ya tengo el de la línea Crow. Pero en cuanto a los motores brushless, este tipo de motor economiza bastante en cuanto a mantenimiento. De hecho los equipos estos son industriales, las marcas D-Wall, Milwaukee, Makita son industriales. Pero este tipo de motor trabaja con un sistema de magnetismo que optimiza la energía y consume menos batería. Entre lo beneficioso de tener herramientas brushless, es que prácticamente las baterías nos van a durar mayor tiempo en el trabajo. Este tipo de motor va a consumir menos energía la batería y nos va a dar mayor rendimiento al equipo. En cuanto a trabajo, potencia y durabilidad. De hecho es más probable que se vaya a dañar nuestra batería antes que el equipo. Tengo herramientas que ya llevan conmigo como 5 años, que prácticamente están como nuevas, y solamente he cambiado la batería y dar un mantenimiento de engrase para prevenir cualquier accidente. Pero los motores brushless prácticamente ya son los últimos en tecnología y vamos a poder encontrar tanto en damas industriales, profesionales e incluso covistas. Ya he visto marcas como Gladiador que ya está trayendo motores brushless y también en la marca Energy, que es una marca china que se vende en Bolivia, que consumen bastante, tiene su segmento porque es covista y tiene muy buenas herramientas. De hecho, en la marca Energy yo tengo una pulidora que le he dado uso como profesional y el equipo está prácticamente, sigue intacto, ¿no? Es muy buena. Va a depender de acuerdo al tipo de herramienta y el trabajo que necesiten. Por ejemplo, yo la caladora que tengo es una profesional de la marca Gladiador porque realizo muy pocos cortes. Lo que sí tengo es una sierra circular brushless en la línea de Wall porque así amerita. En cuanto a los motores brushless, como les digo, cuento un poquito más pero vale la pena a la larga porque vamos a tener un mejor desempeño de acuerdo al tipo de segmento de herramientas, desde luego, en este caso los industriales. No tengo queja, la batería me alcanza para prácticamente toda una jornada de trabajo una batería de 3, de 4 amperes en trabajo de melamina sin problema. Así que la principal diferencia es que este tipo de motor optimiza, da más potencia, más vida útil al equipo en comparación con los motores a carbón. Pero los motores a carbón siguen vigentes. No es que sean mal. De hecho, las herramientas estacionarias como las ingletadoras, sierras de banco funcionan con motores con carbón para que vean la potencia que tienen. Y así como este video, estaremos subiendo más videos educativos de acorde a las preguntas que vayan teniendo. Espero haber solucionado las dudas en cuanto a los motores con carbón y los motores brushless.